Hola y que tal mis amigos, tenemos la influencia del anticiclón atlántico sobre Cuba, una influencia débil y hay mucho calor. Y también hay una vaguada, pero la vaguada está aquí en las Bahamas y se está aproximando a la zona de las Bahamas orientales y las provincias orientales de Cuba, donde la tendremos mañana, con incremento de los chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en esa región del país. Pero hoy hemos tenido mucho calor y como pasa algunas veces cuando hay este calentamiento, fíjense ustedes cómo se produce toda la nubosidad en la tarde y al filo de la 1.30 de esta tarde, aquí en San José de las Lajas, en la provincia de Medavés, que se produjo este tornado, que acaba de ser noticia y ustedes lo acaban también de apreciar en este reporte que me antecedió. Bueno, este fue un tornado afortunadamente débil. En esta foto se ve en los momentos en que el tornado iba hacia tierra, o sea, iba creciendo hacia la tierra. Y bueno, eso pasa a veces en estas tardes en las cuales hay mucho calentamiento y se producen chubascos, tormentas eléctricas, algunas tormentas eléctricas pueden ser severas. Bueno, mañana el tiempo lo tendremos con sobra abundante en el occidente del país, siguiendo parcialmente en un lado en la costa norte de la zona central y también en la parte oriental con algún chubasco, alguna lluvia allá por la influencia de esa babuada que les mencioné. En la tarde habrá preponderancia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la zona oriental y algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas a lo largo del territorio nacional también por el calentamiento de la tarde. Y fíjense ustedes que las temperaturas, las mínimas de la madrugada, tendrán poca variación. Habrá valores de 21, 22, 23 grados, pero en la tarde habrá mucho calor con máximas de 31, 32, 33 grados Celsius en el territorio nacional. Y con respecto a los vientos, pues serán variables y débiles en la tarde del este hasta 25 kilómetros por hora con poco oleaje en ambas costas orientales, también poco oleaje en la costa norte central o oleaje en la costa norte occidental y más tranquila en el resto de la costa sur. En los próximos días, pues fíjense que tendremos influencia de esa babuada dando algún chubasco como una lluvia en la parte oriental del país con altas temperaturas para el resto del territorio nacional con la influencia de altas presiones. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.